¿Usted le crea a los meteorólogos los pronósticos del tiempo? No. Nada. No. ¿Por qué no les cree? No, no sé, pero no les creo, nunca llueve. No, porque como el tiempo es relativo, no sé, ojalá que pueda llover porque no hace falta alta agua. Ah, no, pues sí, porque como tenemos todo ahora computarizado, debería ser una cosa más certera, como usted dice, porque hay más avance en la tecnología y no es así ahora. No, no sé, sí, a veces sí, a veces no. ¿Usted cree que le han acertado últimamente? Sí, sí. No tanto. No, no, para nada. Sí le creo, porque no llueve acá, pero llueve para la cordillera y eso también es bueno. Sí, sí le creo. Sí, sí le creo. Sí, sí le creo. ¿Ha visto la veracidad que se ha comprobado que va a llover? Sí, sí, sí va a llover. Sí, 100%.